Música Yo soy nacido en la sierra, en el vuelo de una S Y en el negocio donde ando, salta y limando la muerte Música Música Que venga con patigrillo, a cantarle mis corrimos Traiga pelico y cerveza, tanque botella de vino Música De propiedad afano, pero también tengo que ver A quien yo respeto un chulo, porque es un hombre valiente Música Y gente me apoya en todo, por eso de tu lugar Y en el momento preciso, no me he sabido rayar Música 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 Música